Señoras y señores, ahora rubro Malambo Juvenil, ronda final en este rubro, rubro Malambo Juvenil en primer lugar, por la provincia de Río Negro, Gonzalo Goroy. Recoge el hombre en su andar mil caminos escabrosos, donde entra el dolor, el gozo, se olvida sitios y nombres, se olvida, sí, no se asombre, de todo se olvidará. Se irá lejos, volverá, será feliz, desdichado, pero nunca habrá olvidado un dulce nombre, mamá. Pa' visitarla el domingo Pa' visitarla el domingo, quiero lucir arreglado, con mi ponchito alistado y otra ropa que distingo. Voy a ensillar mi mejor pingo pa' que luzca mi recao, haré brillar el chapeao como una noche de luna, si no encontré más fortuna que el cariño que me ha dado. ¡Gracias! 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 Pa' visitarla Pa' visitarla Pa' visitarla ¡Gracias! ¡Gracias! Y al llegar la tardecita, y al llegar la tardecita, tiempo de la despedida, ha de quedar confungida reprochando otra visita. Espero me lo permita, le rezo a mi santo padre, que en el momento que cuadre, si la salud me lo brinda, que no hay ver cosa más linda que un domingo con mi madre. Tiempo empleado, 2 minutos 54 segundos.